El Señor está con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Caribe, atravesando la región de Decapac. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamundo y le suplicaban que le impusiera la mano. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efe da, que quiere decir, ábrelo. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a vosotros y hablar a los otros. ¡Balabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! porque la salvamos gracias mi Señor porque la salvamos mis hermanos y hermanas y el Señor que dicha, que gozo poder empezar este domingo esta semana aquí en la iglesia y poder compartir la palabra que nos viene a través de las lecturas que la iglesia nos presenta hoy, yo llevo un poquito más de 31 años de sacerdote y en esos 31 y más años uno tiene muchas experiencias la vida es como una escuela y uno aprende de los obispos con que trabaja uno aprende con los hermanos sacerdotes con quien trabaja uno aprende del pueblo de Dios con quien trabaja y estaba pensando durante la semana algunas historias, algunas cosas que me han pasado y pensaba cuando llevaba nada más 3 años de sacerdote estaba en una parroquia en el West Bank y vino a visitarnos el arzobispo Schulti era en ese tiempo el arzobispo Schulti algunos de ustedes se acuerdan del arzobispo y él vino a la parroquia me imagino que sería para la confirmación y cuando ya se iba yendo yo un sacerdote jovencito todavía tenía el aceite detrás de las orejas y le dije al arzobispo al arzobispo que bueno que vino a visitarnos usted está siempre invitado aquí y el arzobispo me miró y me dice yo sé si esta es mi parroquia aprendí una lección nunca más le he dicho eso a un obispo y es verdad porque de cierta manera yo vivo aquí en la casa parroquial pero la casa parroquial no es mía es de la diócesis del arzobispo de la comunidad de ustedes o sea que no es una propiedad personal y ciertamente todas las iglesias dependen del obispo de la diócesis él es el que es el pastor de todas las iglesias y nosotros colaboramos con él trabajamos con él trabajamos con él